La ayuda bastante, y yo creo que PS Vita ha hecho muy bien eso de esto de, como veis aquí ya cojo el arma, ha hecho muy bien el implementar los dos Jotis a PS Vita y Jotis Analógicos, y también poder interactuar con la pantalla con los dedos. Yo creo que se esté viendo bien, ya son todos los gráficos, se sabe de putísima madre, la verdad que bueno, este hecho todo un artista, pero era un capullo, que bueno. Bueno, yo creo que esta review, voy a dar bicharrago, bueno estos son los tipos de bicharrago los que tenemos que, ahí, 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 los que tenemos que matar en este juego, es el primer juego.